Hola amiguts, ¿cómo están? Yo soy Kaori y el día de hoy estoy con... Moreno, ya se lo saben amiguts. Y lo que va a pasar el día de hoy es que vamos a hablar acerca del video que salió hace unos pocos días del grupo BTS, donde la verdad sus conceptos visuales y artísticos están bastante interesantes. La verdad es que está muy interesante el video, vimos por ahí varias referencias así como muy interesantes y profundas. Y tenemos unas teorías conspiradoras, bueno sobre todo yo, acerca de estos conceptos micros en los videos. Que casi ni se ven. Son imperceptibles al ojo humano. Pero yo el ojo de águila lo investigó todo. Pero antes de todo esto, les queremos pedir que le den like al video y se suscriban a nuestro canal para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos. ¿Así que están listos? Sí. Comenzamos. Y cabe recalcar que fue hace poquitos días que se estrenó este video y obviamente ya tiene muchísimas vistas, muchas visitas y obviamente algunos comentarios buenos, malos, pero a final de cuentas BTS causa conmoción nuevamente con un nuevo video. Con todo lo que hace, la verdad es que es arte y bueno, este video no fue la excepción, está buenísimo. Y bueno, si tú ya lo viste, vas a estar con nosotros diciendo, ah, sí es verdad, tienen razón, puede ser, a lo mejor, quién sabe, como capulina. Y si no lo has visto, para que tengas referencias claras cuando lo puedas ver. Y es que la verdad lo pasan rapidísimo, o sea, en verdad todo es muy rápido. Y aquí te lo vamos a mostrar lento. Eso es una canción muy cómico. El primero de todos estos puntos que vamos a repasar es que el ARMY son los anillos que salen al principio en el mundo de BTS. En el 000 del video, ese es a la referencia. O sea, que pasa rapidísimo y casi no te das cuenta. ¿Esos son? Esos son. La verdad es que se ve bastante lindo, bastante coqueto y chequen este estilo que hicimos del video. La segunda cosa que se descubrió en el tablero de ajedrez donde RM está jugando, es que se refleja como un espejo. O sea, de extremo a extremo. Y bueno, hay muchas imágenes similares que también tienen este mismo concepto. Claro, que de la parte de arriba se ve lo mismo abajo y se parte a la mitad y es la misma. Exactamente, así. Como cuando estás en un lago o en un espejo abajo, literalmente. Exactamente. Este punto a mí particularmente me gusta muchísimo. ¿Por qué? Porque obviamente la ARMY bomb significa muchísimo para las ARMYs. Y en este video no iba a haber la excepción de que participara. Es la luna en esta escena. La verdad es que se ve muy bonito y se me hace como un detalle súper lindo de estos chicos que hayan incluido todos estos factores para darle así como una partecita de todos ellos a las ARMYs. Importancia al ARMY. Importancia al ARMY. Y hablando de la ARMY bomb, también vemos que en una parte del video están así como en un concierto muchos ARMYs y se va alejando la cámara y vemos como estos pequeños puntos, que antes era un océano de colores, se vuelve toda una galaxia. El siguiente punto a mí me gusta también muchísimo. No tiene que ver mucho con las ARMYs, pero sí tiene que ver mucho con BTS y es una ballena que está flotando en el cielo. Además de que se ve súper bonito, o sea, podemos ver la referencia de su canción Wild Alien 52. En esta canción a mí me encanta porque el significado se me hace como muy profundo y a la vez como muy solitario, muy triste. BTS habla de esta ballena que su sonido es de 52 MHz. Entonces, es la única ballena ya que queda en el mar, en todo el mar, con esta... La ballena de esa especie que es la única que queda en el mar, ¿no? Y le hacen un homenaje en la canción, en el video y reto. Ah, porque está sola. Exactamente. Es que quería hacer el sonido de una ballena, pero no sé cómo es. Vida de mi vida. Ya le está saliendo a lo cantor. Esta escena es súper rapidísima, o sea, pasa así como en menos de un segundo. Menos de un segundo es correcto, es un flashazo, ¿no? Un flashazo total. Y se ve, o sea, no sé si lo han llegado a percibir, pero se ve las fases de la luna y son siete. O sea, lo que representa a estos siete miembros. Este punto a mí particularmente me llamó mucho la atención y es que todos los que estamos mencionando son como flashazos rápidos. Pero este particularmente creo que tiene mucha conexión entre los miembros del grupo. Y es que Junko está escuchando un CD de Suga. Sí, o sea, y pasa en un momento, en verdad. Lo tuvimos que ver varias veces para poder captar ese momento. El siguiente punto es que Suga, curiosamente, es el primero en encontrarse con los demás miembros. Y también es muy curioso porque él fue el primero en ser como oficialmente un chico BTS. El primer miembro de BTS. El primero. En este video choca con los demás como encontrándose, ¿no? Sí, o sea, esa parte como que me gustó mucho. Y creo que lo supieron llevar muy, muy bien y muy bonito. Historia dentro de la historia. ¡Ay, sí! Y hablando de historia dentro de la historia, este punto tiene que ser asaltado completamente. Y es que los chicos de BTS están practicando la canción con que debutaron No More Dream. O sea, eso es increíble. A mí me parece algo súper bonito. Porque aparte se ven ellos como si estuvieran más chicos, más jóvenes. Entonces, volver a hacer como esta parte se me hizo muy lindo. Con la que debutaron, con el inicio del primer miembro del grupo. O sea, la verdad es que sus conceptos de la historia de ellos mismos están impresionantes dentro de este video. Sí, definitivamente. Y hablando justamente de esta escena, la parte que me encanta es cuando se parte la pantalla y arriba quedan ellos como en su práctica de baile. Y abajo ellos, digamos al revés, en un concierto. O sea, es como, ¿cómo iniciaron y lo actual? El antes y el ahora. O sea, me encanta y cómo hicieron la diferencia. O sea, ellos así como más chavos, más inexpertos, practicando. Y ahora así como todos somos profesionales. Y cómo iniciaron y lo que han logrado, ¿no? Así es, ¿hasta dónde han llegado? Este punto, de verdad, yo sé que todos estamos diciendo que son inexpertibles y todo. Pero este particularmente tiene que ver con algo que está atrás de ellos. Y estoy hablando acerca de unos pósteres que se encuentran atrás de ellos que son The Beatles y Michael Jackson. O sea, grupos impresionantes y que han hecho historia en el mundo de la música. Estos pósteres es de un concierto o una gira de Michael Jackson muy importante en su carrera. La verdad es que cuando hizo Dangerous y hasta pisó suelo mexicano, suelo latinoamericano. Es muy importante eso. Y bueno, el grupo insignia de la música. Oh, por supuesto. Y además, donde BTS varias veces ha hecho que les ha servido de inspiración e incluso les ha hecho homenajes. Exactamente, haciendo mucho, salieron vestidos como de homenaje a este grupo. Y ese video también hizo buenísimo. Sí, y la batería tenía las letras de BTS haciendo referencia a The Beatles. La verdad es que sí lo han hecho muy claro que son fans de este grupo, como la mayoría de todos los chicos que nos gusta la música a mí. Así es. Pues hasta aquí un poquito de los datos que les pudimos decir a Mi Goods y ARMYs de todo el mundo, que hablan español y que nos ven allá a través de sus monitores, sus celulares. Si ustedes ya sabían un poquito acerca de esto, ya habían investigado, ya les habían dicho, por favor, comenten acá abajo, por favor. Si ya sabían, si no sabían, si les sorprendió, si más o menos tenían idea. Porque obviamente ya BTS, cada cosa que saca, tiene teorías conspiradoras, tiene muchas referencias, muchos simbolismos. Sí, yo creo que hasta, o sea, lo hacen como con esa intención, para que nosotros estemos ahí, ¿no? Viendo a ver qué es lo nuevo y qué significa cada cosa. Pues bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, por favor, dale like, compártelo, activa la campanita y suscríbete para que todos nuestros contenidos puedan llegar hasta aquí. Yo soy Moreno. Yo soy Kaori. Y nos vemos en un siguiente video, ¿no? Bye.